...de lo que hablamos antes. Ellos van y hablan en la radio, hablan, hablan. Pensé que habían estado con Dolina, pero no. Yo pensé que eso era todo. No, hay más, hay más, hay más. Puntualmente, Federico, que no hizo ninguna imitación, no sé si era parte de esta actuación, por ahí era parte de la actuación que nosotros no entendemos, dijo alguna cosa más donde hasta habló de gente del equipo rojo. Ah, para, papa. ¿Lo escuchamos? Vamos a ver. Constantemente la tenés en la neja. Allí no para, aparte es todo el tiempo queja, 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 queja. Flaco, una buena, por Dios. No la quieren mucho, Eugenia, me parece. Los rojos la quieren. No quiere a nadie. No, los rojos en cuando la puedan sacar. No, nosotros hablamos con los rojos, no la quieren nadie. Bastante claro, me parece, la acusación de Fede. ¿Algo para decir, Eugenia? No, chicos, todo bien. Los chicos recién empiezan, están tratando quizás de dar sus primeros pasos en cámara, tratan de pinchar a ver si alguien les contesta. Así que, bueno, yo le doy un aplauso a Fede por el empeño, que trata de buscar polémica, pero bueno, a seguir participando. A la cola. Sí, la verdad que en el equipo estamos muy bien. Y aprovecho a decirle feliz cumpleaños a Víctor, que hoy es el cumpleaños. Feliz cumpleaños, Víctor. Hay una sorpresa, hay una sorpresa más tarde para usted, para su cumpleaños. Pero pará, porque... Sí, acá estoy con Fede. Claro, no nos olvidemos de esto. Él dijo que el otro era una actuación. Dijo que Anita lo sabía. ¿Vos sabías que iba a decir eso? No, pero para nada, chicos. Yo estoy trabajando con estar escuchando en el programa que va a estar él. No, no, no sabía. Fede, ¿también eso era parte de la actuación? No, no, pero yo no lo dije, que tipo que a veces no para de quejarse y eso nada más. No, no, pero después dijiste, en el rojo nadie la aguanta, eso también lo dijiste. Porque si era hablar de quejarse, tenías que hablar, haber dicho que Leandro es el que no para de quejarse, no yo. Leandro no se para de quejarse. Leandro cuando piensa que hay una falla, lo dice y listo. Igual que nosotros, por eso. Pero un momento, un momento, porque Fede dijo... Sí. Nos quejamos todos acá, todos. Equipo verde, equipo rojo, todos nos quejamos. Todos nos quejamos, todos nos quejamos. Sí, pero hay algo puntual de lo que dijo Fede en la radio, que dijo, los del equipo rojo tampoco se la bancan. Eso es lo que escuché yo, acaba de decir, ¿de quién lo escuchaste? Y bueno, preguntémosle a los chicos. No, 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 no sé, yo lo escuché, no voy a decir nada. Pero lo escuchaste, eso sí. Sí, sí, obvio. Pero ahí, hay alguien, a ver, ahí viene nadie, viene Nenu, ¿qué quiere decir Nenu? ¿Querés que diga que escuché de vos ayer en el vestuario, que decías de tu coach? La respuesta es sí. ¿Qué vas a inventar? No, no, la respuesta es sí. No te lo voy a decir, pero sabés lo que te diciendo es verdad. Inventá, 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 inventá. A ver, inventá, dale. Bueno, esto, si vamos a empezar con, querés que te diga... Claro, no, hay que... Yo no quiero que lo diga. Por tres segundos más de cámara, vení. Sí, 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 dale, vení. Tirá la bomba. A ver, vos sabés muy bien que estabas enfrente mío. Dale. Y que malas palabras dijiste de tu coach. Sí, obvio, sí, dale. Dale, decí, a ver qué dije. Malas palabras. Pará, sin el... Mala palabra, malas palabras de guerra, hambre. No se puede, Fede, cinco y media de la tarde. Si en el vestuario siempre nos están filmando con las cámaras. No, bueno, pero... No siempre, no siempre, convengamos. Y las paredes son finitas también. Pero bueno, igual yo te felicito. Estás dando tus primeros pasos. Vas bien, pero fíjate con qué oponente, porque conmigo no, mi amor. Muchachos, a ver, vamos a poner en limpio lo que decía recién, Federa. Hay algunos integrantes de Equipo Rojo que no la quieren. Hay algunos integrantes de Equipo Rojo que cuestionan su liderazgo. Eugenia dice que es habladuría. Dice Nenu que es habladuría y tiene testigo. Vamos a ver un poco más de material. ¿Perdón? Todos los testigos son del Equipo Rojo. Estamos todos ahí adentro. A ver, vamos a ver un poco más de lo que pasó ayer. Yo todavía no entiendo qué es en serio, qué es en broma, quién dice qué. A ver, nosotros claramente queremos saber qué es lo que pasa en un equipo, qué es lo que pasa en el otro. Esto pasaba también hace un ratito. ¿Qué pasa, boludo? ¿Qué tenés ahí? ¿A dónde? ¿El celular? ¿No entiendo? ¿Te gusta la cintita? ¿Qué cintita? La que tenés ahí puesta. ¿A dónde? ¿Acá? No. ¿Te ves el capitán? No, no, para nada. ¿El capitán del rojo? ¿Te vas a acercar? No, no, no. ¿No te gustaría? ¿Ser capitán del rojo? Sí, sería bueno. Pero lo está haciendo muy bien Euskert. Sí, sí, sí. ¿A quién no? ¿A quién no le gustaría ser capitán del equipo? A mí no me gustaría. ¿No? Sí, boludo, está bueno. No. Sí, boludo, está bueno.